¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, hoy día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de temas bastante interesantes. Ya que sí, en el capítulo más reciente del manga, tuvimos algunas sorpresas con respecto al arco de las hermanas psíquicas. Y en este video, básicamente, estaremos analizando todos y cada uno de los detalles sorpresivos de ese episodio. Tanto la relación del nuevo psíquico que apareció con Tatsumaki, además de lo que podrá ocurrir en un futuro con toda esta situación. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, algo que quiero comentar es que tal vez muchos ya habrán visto el rumor de que la tercera temporada de One Punch Man va a ser animada por mapa. Y bueno, directamente no quiero dar aún mi opinión al respecto, ya que esto todavía no es oficial. Y las cosas respecto a la tercera temporada podrían variar. Simplemente lo digo porque sé que muchos en los comentarios me van a preguntar al respecto. Y bueno, después de esta aclaración, ahora sí comenzamos con lo interesante del video. Ya que justamente, como había comentado, hasta ahora los últimos capítulos habían sido bastante apegados al webcomic. Aunque justamente, el capítulo más reciente tuvo algunas cosas que se separaron y que obviamente van a aportar muchísimo a la nueva trama que se va a desarrollar entre Murata y One con respecto al manga. Dentro de estos nuevos aportes al manga está la presentación de una nueva organización llamada Tsukuyomi. La cual al parecer está formada por algunos sperm, además de que por lo visto tienen mucho poder económico. Ya que justamente esta fue la clave para que la asociación de héroes les diera acceso hacia Saikos. La verdad es que sin duda alguna ese escenario se me hizo bastante retorcido. Y nos inventó las bases de la corrupción que existe dentro de la asociación de héroes. Y como están más movidos por el dinero que por el verdadero heroísmo. Cosa que sin duda alguna en algún punto va a desembocar en la creación de los neo-héroes. Pero bueno regresando con la organización Tsukuyomi. A pesar de que en efecto este nombre es la primera vez que se menciona en One Punch Man. Que hemos tenido la mención de otras dos organizaciones de sperm en el pasado. Y que muy probablemente puedan estar conectadas a Tsukuyomi. Ya que si tal vez esta organización simplemente puede cambiar de nombre a lo largo de la historia. De primera instancia una de las organizaciones más reconocidas. Y a la cual se hace referencia teniendo en cuenta el webcomic. Es la organización llamada Los Once. Que está liderada por Otento. De igual manera se nos describe esta organización como un grupo de spurs. Los cuales se dedicaban a experimentar con niños para obtener poderes psíquicos. Además de tener una estrecha relación con Tatsumaki. Esto sin lugar a dudas nos hace llegar a la conclusión de que tal vez la organización de Los Once. Fue la misma que capturó y experimentó con Tatsumaki en su niñez. Algo a aclarar es que Tatsumaki ya tenía poderes psíquicos por naturaleza. No es que realmente esta organización los haya creado mediante experimentos. Pero aún así es bastante probable que Los Once esté conectado al origen de Tatsumaki. Por otro lado a pesar de que esta pareciera ser la organización más importante de spurs en One Punch Man. También en el pasado de Psychos se hizo mención a otro grupo de spurs poderosos. Siendo este grupo la mano invisible. Mencionando que era un grupo bastante poderoso. Además de que al parecer estaba interesado en unirse a los planes de Psychos. Los cuales eran destruir a la humanidad. Por lo que sin duda alguna la mano invisible podría ser algo así como los orígenes de esta organización. O una organización que con el tiempo se unió a Los Once. Hago la mención de este grupo llamado la mano invisible. Ya que algo que me llamó la atención en el manga es que al parecer Psychos si conoce al grupo Tsukuyomi. Ya que al escuchar este nombre vemos como Psychos perdió el control rápidamente. Y bueno ya con esta información con respecto al webcomic podemos llegar a algunas conclusiones. Y es que directamente tal vez Tsukuyomi no es una nueva organización como tal. Sino que está conectada a estas dos antes mencionadas. La que tiene mayor probabilidad de tener una conexión con todo esto es la que ya mencioné llamada Los Once. Ya que sin duda alguna creo que para el arco de las hermanas psíquicas la introducción de este grupo sería espectacular. Ya que como dije existe la probabilidad de que ellos hayan sido los que capturaron a Tatsumaki. Pero bueno ya hablaremos más profundamente de todo esto un poco más adelante. Ya que ahora algo que también quiero comentar es que al parecer con la introducción de este nuevo Spurgeon con poderes psíquicos. Muchos han empezado a teorizar que probablemente este tipo va a ser el reemplazo de Tatsumaki. Ya que justamente como la mayoría sabrán en el webcomic en este punto de la historia. Tenemos uno de los encuentros más épicos y esperados por parte del fandom. Es decir el enfrentamiento entre Saitama contra Tatsumaki. Pero algunos creen que debido a la aparición y modificaciones de este nuevo personaje. Es bastante probable que este Sperm tome el lugar de Tatsumaki para así enfrentarse a Saitama. Y bueno a pesar de que parecería bastante lógico honestamente yo dudo mucho que se haga. Ya que como había mencionado el enfrentamiento de Tatsumaki y Saitama es algo que todo el fandom desea ver. Es por eso que dudo mucho que Murata y Wan vayan a quitar este evento tan importante. Básicamente pasó lo mismo con el Saikos contra Fubuki. La gran mayoría y me incluyo creyeron que ya no íbamos a ver este encuentro. Pero como vimos a final de cuentas Murata y Wan se las arreglaron para así mostrarnos esta espectacular batalla. Por lo que a mi parecer la batalla de Tatsumaki y Saitama será el cierre de este arco. Pero también creo que tendremos un arco mucho más profundo conociendo los orígenes de Tatsumaki. La relación con Fubuki y posiblemente el origen de esta organización de Spurs. Es por eso que a pesar de la introducción del nuevo personaje. Yo creo que simplemente podría funcionar para aumentar la motivación de Tatsumaki. Ya que algo que me llama muchísimo la atención del webcomic es que en esos capítulos Tatsumaki se ve un poco fuera de control. Y justamente la introducción de este personaje podría ayudar a potenciar la furia de Tatsumaki. Y que su descontrol esté un poco más justificado. Ya que imagínense si realmente este tipo forma parte de la organización que secuestró a Tatsumaki en el pasado. Tendría mucho sentido que esta comience a perder el control y sentir una enorme ira. Teniendo varios flashbacks de lo que le ocurrió en el pasado. Por lo que a mi parecer la única razón por la que este tipo es introducido. Es para darle un mucho mejor contexto a la historia de Tatsumaki. Y también para justificar de mucho mejor manera el versos que se viene más adelante. Y bueno precisamente hablando de este tema. ¿Qué es lo que va a pasar con este nuevo personaje? La verdad es que hay varias opciones interesantes. Como mencioné en primera instancia podría estar la posibilidad. De que Tatsumaki o incluso Saitama y Fubuki acaben con él sin tanto problema. La verdad es que a mi parecer este sería el escenario menos probable. Ya que creo que algo importante sería que este personaje sobreviva. Para que se nos quede pendiente todo acerca del grupo de los 11. Si es que realmente este tipo forma parte de ese grupo. Por lo que a mi parecer una de las mejores opciones en este caso. Es que el Sperm logre escapar a final de cuentas. Creando así mucho más suspenso y expectativas sobre el grupo a enfrentar posteriormente por Tatsumaki. Además de que también es bastante incierto lo que pueda pasar con Saikos. Ya que sabemos que el objetivo de este es llevarse a Saikos para robar su poder de la clarividencia. Una situación que también se me haría bastante interesante. Pero también recurriendo al webcomic. Yo creo que deberíamos de tener al menos una pequeña conversación entre Fubuki y Saikos. Por lo que no estoy tan seguro si este Sperm llegue a secuestrar a Saikos. Obviamente podríamos tener esa información en el flashback que estamos viendo. Para que así posteriormente cuando Fubuki llegue a la prisión la encuentre completamente vacía. De esa manera tendríamos una motivación mucho más grande para ir a buscar a los 11. Y así recuperar a Saikos debido a que el poder de la clarividencia es bastante importante. Pero bueno claramente esta situación crea bastante incertidumbre. Por otro lado como ya lo mencioné creo que este arco es ideal para explorar de mucho mejor manera el pasado de Tatsumaki. Obviamente recurriendo al webcomic todavía quedan muchísimos hechos con respecto a su pasado que deben mostrarse. Pero sabemos que algunos otros ya se mostraron en el arco de la asociación de monstruos. Por lo que espero que en el manga podamos ver a mucho más profundidad todo lo que era esta organización. Las razones por las que capturaron a Tatsumaki. E incluso también podríamos llegar a conocer si existe alguna conexión con Dios. Ya que recordemos que en ese mismo lugar de investigación donde tenían a Tatsumaki. También tenían uno de los cubos de Dios. Por lo que si realmente estas organizaciones están conectadas. Podría ser bastante probable que el líder de esta organización llamado Otento pudiera ser un avatar de Dios. Creando así a un enemigo realmente importante. De hecho algunos podrían preguntarse por qué si tuviera el poder de Dios no había actuado todavía. Y en el webcomic se justifica acerca de los 11 y el por qué tardaron tanto en actuar. Y es que justamente en ese momento el mundo de los héroes comienza a descontrolarse. Como ya había mencionado la desconfianza a la asociación de héroes crece muchísimo. Surge un nuevo grupo de héroes y los monstruos comienzan a surgir en gran medida. Por lo que ese es el momento perfecto para atacar por parte de los 11. Así que sin duda alguna estaría bastante justificado. Que a pesar de tener el poder de Dios haya esperado hasta este momento para tomar acción. Pero bueno sin duda alguna gracias a estas incorporaciones en el manga. El contexto sobre este arco acaba de maximizarse. Y si decidieran analizar y resolver la situación de Tsukuyomi en este arco. Creo que nos esperan muchísimos capítulos originales. Y sin duda alguna estoy bastante motivado. Pero bueno ya continuando con los aspectos más importantes del episodio. Creo que algo que le voló la cabeza a Mediomundo. Fue la situación del beso de Fubuki y Saikos. El cual a final de cuentas se aclaró que fue para sellar los poderes de Saikos. Aunque Mediomundo estaba diciendo que el Fubuki por Saitama ya estaba muerto. De esta manera hay que aclarar varios aspectos. En primera el Fubuki por Saitama la verdad es que es más que nada una ilusión de los fans. Que realidad en el canon. Ya que nunca se ha visto algún interés por parte de Saitama. Ni tampoco por la propia Fubuki. Ella más que nada está interesada en acercarse a él por su enorme poder. Para que así este forme parte de su organización. Pero hasta ahora no se ha confirmado que Fubuki realmente tenga alguna especie de interés amoroso hacia Saitama. Por otro lado hablando del beso también hay que tomar el contexto de todo esto. Ya que en el momento en el que Fubuki besa a Saikos. Ella estaba completamente corrompida y obsesionada por obtener poder y derrotar a su hermana. En esa ocasión tal y como se nos explica. Fubuki tenía el objetivo principal de sellar los poderes de Saikos. Sin importar el método que tuviera que utilizar. De esta manera observamos que al parecer uno de los métodos para sellar este poder es mediante un beso. Aunque algunos mencionan que tal vez solo tocaron sus frentes. Honestamente después de la reacción de Saikos y como se sonroja. Yo creo que si hubo beso. Pero bueno independientemente de esto como ya lo mencioné. La intención de Fubuki fue simplemente acabar con un rival. Por otro lado hablando con respecto a Saikos. Creo que ella si estaba enamorada de Fubuki. Al menos eso es lo que puedo interpretar. Porque ella no estaba consciente del plan de Fubuki. Y aceptó el beso sin tanto problema. Además de que como se había descrito la admiración de Saikos hacia Fubuki. Es bastante probable que realmente Saikos estuviera enamorada de ella. En ese caso si es bastante justificable. Pero por otro lado como dije. Fubuki simplemente lo hizo para alcanzar su objetivo. Sin dejar muy en claro si realmente lo hizo porque lo deseaba. Pero bueno ya veremos si en un futuro se da un poco más de desarrollo con respecto al Fubuki por Saitama. Aunque debo decir que se vienen cosas muy interesantes respecto a este ship. Que podrían reforzarlo rápidamente. Y bueno básicamente con esto voy a terminar el video. La verdad es que se viene un arco realmente impresionante. Creo que será mucho más grande de lo que vimos en el webcomic. Por lo que se está construyendo alrededor de todo esto. A mi parecer una de las cosas que Murata y Wan quieren corregir. Son las motivaciones de Tatsumaki. Ya que si en este arco ella se comporta como una verdadera villana. Y creo que van a darle suficiente historia y trasfondo. Para que comprendamos de mejor manera el por qué hace las cosas. Y el por qué pierde el control. Creo que eso sería algo espectacular para empatizar mucho más con ella. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Sobeida Mendoza, Rhyme505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.